Hola amigos, pequeño debate con todos ustedes, justamente estos premios que se realizaron hace algunos días. ¿Qué les pareció? Capaz ustedes tenían un favorito, déjame en la sección de comentarios tu opinión si debió ganar tal jugador. Ejemplo, si piensas que debió ganar Karim Benzema, puedes dejarme tu comentario y el por qué. Digo de la manera, con Mbappé Orionel Messi. Quisiera leer tu opinión y realizar este pequeño debate con todos ustedes y por supuesto priorizando el respeto. Además, como ven en pantalla, tenemos la segunda camiseta oficial de la selección argentina. Y si deseas adquirir este kit exclusivo, puedes contactarme a mi Instagram, arroba LuisFSH10, por mensaje directo. Y te estaré compartiendo este kit y el pack oficial completo de la selección argentina campeón del mundo. Con el escudo oficial, con las 3 estrellas y el emblema de la FIFA. Espero que les guste este video y puedan disfrutarlo. Y no se olviden dejar su like, que nos ayuda mucho para que YouTube pueda recomendar este video y el canal. Y a ver si llegamos a los 100 likes en este video. Muchas gracias y estaré leyendo todos sus comentarios y opiniones. Muchas bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Saludos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!